Le vamos a hacer un ultrasonido. No le va a doler. No tengo miedo, solamente frío. Todo bien, solo encontramos unos hielos. Me quedé dormida y soñé que la doctora me encontraba unos hielos. Todo bien, pero necesita comer y hacer ejercicio. Estoy obedeciendo a la doctora. Este es un video preparado especialmente para poner en YouTube.